Amigos de BPITV, cuando son las 4 y 32 minutos de la tarde en territorio colombiano, yo soy Lorena Bornacelli transmitiendo en vivo y directo desde el puente Francisco de Paula Santander que comunica a Colombia con Venezuela a través del municipio Pedro María Ureña. Durante todo este día, personas han llegado a este paso fronterizo a preguntar y a esperar por la llegada de la ayuda humanitaria sin que haya algún tipo de respuesta o pronunciamiento. En horas de la mañana, habían falsas listas que fueron creadas para personas que esperarían medicamentos e incluso alimentos, aun cuando no ha habido un pronunciamiento oficial. Vamos a escuchar las palabras de una persona que se encuentra justamente en este puente. Señor, usted además en Muleta está a la expectativa de la llegada de la ayuda humanitaria. Sí, estamos esperando esa ayuda gracias al gobierno de Estados Unidos, gracias a muchos gobiernos que nos están dando esta ayuda humanitaria para nosotros. Soy una persona incapacitada de un problema de sedentia que tuve. No encontramos medicamentos en Venezuela. A usted, señor Maduro, deje pasar los medicamentos. Abre la puerta a la guardia bolivariana que nos deje en paz y que todo pase, por favor. Usted tiene hijos, creo yo que tiene hijos, señor. Usted tiene hijos, ¿verdad? Entonces, hágalo por sus hijos, que nosotros que nos estamos muriendo por un medicamento, por lo que no tenemos aquí, déjelo pasar. Estése quieto, señor. No nos molesten más la vida a nosotros. Y deje al señor presidente Guaidó que trabaje, porque él sí quiere trabajar por nosotros, los venezolanos. Gracias. Señor, en su caso particular, usted hace referencia a que necesita esa ayuda humanitaria. ¿Cuál es su situación en Venezuela? ¿Cuál es su situación por la que debe cruzar la frontera? En un lindo y hermoso país venezolano no tenemos comida. Me da tristeza ver niños pidiendo plata aquí en Cúcuta. Yo tengo que pasar diario para acá para buscar un medicamento. Buscar la medicina mía porque yo tengo problemas cerebrales de la columna. Si no tengo esos medicamentos, ando mal. Ahora temprano andaba mal hablando solo, porque me falla mi cabeza, me falla mi cerebro. ¿Y en territorio venezolano no logra conseguir esas medicinas? Negativo, no hay nada. Hoy en día las farmacias son automercados, donde se vende azúcar, aceite, sal. Pero no conseguimos medicamentos en las farmacias. Y si lo conseguimos, ¿a dónde conseguimos la plata? Todos los días suben los precios. No tenemos un medicamento estable. Así que por favor, déjenos la vida tranquila a nosotros. Que deje pasar eso para nosotros poder vivir. Si es que usted no quiere vivir a nosotros, hable de una vez qué es lo que quiere con nosotros. Gracias. ¿Usted se va a quedar en las fronteras esperando la llegada de la ayuda humanitaria? Sí, hasta que llegue. Y voy a esperar hasta que llegue. Y vamos a obligar y a luchar para que pase eso. Allá si la guardia nos quiere disparar o matar, pues. Vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Usted cree eso posible? Con la locura que tiene este presidente, sí, nos pueden matar. Con la locura que tiene ese presidente, ese que era presidente, hoy es un señor metido en nuestras camas. Así que esperamos la ayuda de ustedes, de todos. ¿Su nombre, por favor? Luis Restrepo. Luis Restrepo. Allí teníamos un testimonio de una persona en el Puente Internacional de Ureña, donde personas han esperado durante todo este día la llegada de la ayuda humanitaria. Pero justamente hay que hacer mención respecto a esta llegada de la ayuda humanitaria, que los venezolanos lo que mayor demanda son medicinas y alimentos. Aquí hay una persona a la que le vamos a escuchar el testimonio respecto a la expectativa con respecto a la ayuda humanitaria. Pues yo soy de aquí, de Cúcuta, ¿se me entiende? Pero me da lástima con tanto niño aquí en Venezuela, hermano. Y a ese señor Maduro que se ponga la mano en el corazón y se le apla el corazón y retira el puesto. Que lo retira el puesto y le deje el mando a otro, porque no sabe gobernar el país. Gracias. Usted como colombiano, ¿qué ve de los venezolanos que llegan? Mucha tristeza, mucha tristeza. ¿Qué hace? No, mucho, mucho. En las calles tirados por ahí, eso no es para que pase. Ese señor que se meta la mano en el corazón y habló y que se vaya, que se vaya, que busque tierras a meterse, a meterse. Álvaro. Bien, justamente en este puente internacional, ubicado en el municipio Pedro María Oreñas, que se comunica con el Escobal en Colombia, hay ubicado un puesto de vacunación de la Organización Panamericana de la Salud. Allí a diario cientos de madres venezolanos o padres venezolanos venían a diario para poder cumplir con el plan de vacunación de sus hijos. Sin embargo, minutos previos o días previos a la llegada de la ayuda humanitaria, vemos cómo hay un cartel donde se habla que no hay servicio hasta nueva orden. No hay ningún tipo de respuesta al respecto. También por el puente internacional Simón Bolívar se ha suspendido la misma. Entonces, hasta el momento no hay respuesta o solución alguna a esta problemática con respecto al servicio de vacunación. Las personas siguen esperando la llegada de la ayuda humanitaria que un joven se quiere pronunciar respecto a esta situación. Bueno, ya nosotros somos venezolanos, ya llevamos como cuatro días aquí. Tenemos el corazón triste, esto de dormir en las calles. Yo me acordé de quinto año. No tenemos cómo sobrevivir allá, allá en Venezuela. Le pedimos a ese señor que nos ayude, que se ponga la mano en el corazón realmente. Ya que queremos sobrealentar porque hay gente, es niño todavía sin comer, sin... No, es difícil explicar la tristeza que sentimos los venezolanos como perder nuestro lugar allá, nuestra familia, nuestras personas que nos hacen falta. ¿De dónde? Soy de Venezuela, soy de Aragua. Aragua, estado de Aragua, Maracayla, Victoria. ¿Vinieron al norte de Santander a buscar mejor calidad de vida? ¿Qué van a hacer en este caso? Mejor trabajo. Estamos buscando empleo, pero ya como no tenemos papel y broma, vendiendo café, chupeta, agua, lo que se venda al día, cigarros, para poder comer. Trabajando como vendedores informales, ¿logran tener el dinero suficiente para alimentarse? Sí, por lo menos para alimentar un arriendo y uno queda como que ¡guau! ¿De dónde? Y nada más trabajamos todo el día desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, los pies llenos de ampollas, personas que por lo menos estudiamos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es su posición con respecto a la llegada de la ayuda humanitaria a Venezuela? Ay, esperándola porque por lo menos sí, por lo menos nos llega, ya es una ayuda ya por comida, ya no tenemos que comprar eso, vamos a pagar un arriendito más, ya nos ayudamos. Y bueno, decirle a ese señor que va a decir, nos ayuda, que deje el camino libre porque ya hasta cuándo ya pues, eso es todo, Gilby Moreno. Justamente aquí un señor estaba hablando sobre la situación de los venezolanos aquí en Colombia, en Norte de Santander. Bueno, buenas tardes, con mi permiso, mi nombre es Douglas Prada, vengo a participar, la que verdad aquí hay una problemática bastante avanzada ya para los problemas que tenemos aquí, aquí son complicados, ya la medicina, los medicamentos, tenemos complicidades también con mucho el deterioro que nos tienen aquí los colombianos, los colombianos, los venezolanos nos tratan un poquito mal también, por lo que también no tenemos papeles y tenemos que tener más de una vez, más de, más papeles que nada. Pues, yo por lo menos soy che de cocina y la verdad he estado caminando aquí por todos lados y para buscar un trabajo como tal, no voy porque prefieren dejarle trabajo a los colombianos y eso tiene su derecho, es como todo. ¿Usted es del estado Táchira o de dónde? Yo soy de Valencia, estado Carabobo. ¿Y llegó a la frontera? Sí, estamos aquí en la frontera tratando de sobrevivir, de tratar de hacer algo porque realmente los hijos quedaron allá solos en la casa. ¿Por qué tomó la decisión de venir? Bueno, la verdad no quería llegar hasta aquí porque era mi compromiso de llegar hasta Perú, Panamá, una parte de esas, pero entonces se me ha hecho muy complicado seguir adelante, pues, por lo que no hay suficiente dinero para seguir adelante, pues, no hay, no hay. Y caminar es mentira, que uno va a pasar, seguir trabajando, mientras más lejos de la familia, pues, más al corazón se larga uno y no puede seguir en eso, pues. Lo que se le quiere también a este señor ciudadano, presidente, que por favor cese de su sede de venganza o que cese ya, porque ya son 20 años de tiranía y soberbia, pues, sobre él mismo y que se, como dice el otro ciudadano que estaba aquí presente, que se toque el corazón y realmente vea que la problemática no es uno solo, son más de 29 mil millones de habitantes que estamos aquí en el país y todos estamos pasando por la misma. Como venezolano, ¿cuál es su opinión con respecto a la llegada de la ayuda humanitaria? Bueno, eso realmente es una ayuda que, como todo país, debería recibir y ser constante y perseverante por las cosas que estamos pasando, ¿sí? Claro, como él dice, que no somos ninguno mendigo ni nada por el estilo, pero ¿cómo hacemos si la mendigada nos está poniendo yo, él mismo, al no dejarnos trabajar ni dando el derecho de trabajo? Y cada empresa que estamos montando nosotros, los venezolanos allá, por muy pequeña que sea, siempre tenemos que cerrarla por lo que no hay medio de trabajo ni nada por el estilo, no hay insumo como tal. Y, bueno, yo como tal tenía un restaurante allá en Valencia y tuve que cerrarlo por lo mismo porque no había cómo mantenerlo y tuve que venirme a la mitad del camino, dejar todo, ya tengo todas las cosas, pero, lamentablemente, no hay cómo comprar para volver a sustituir lo que es el incremento diario para seguir cocinando y las cosas, no hay nada, no hay abastecimiento total. De corazón le digo que, por favor, pues, la ayuda humanitaria que están diciendo, esa ayuda de Canadá que están dando, que la recibo con amor, que no se la ponga a darse a los CLAS como tal, porque hay muchas personas que son de doble filo, roban, hacen todo, no todo es el gobierno como tal, pero sí todos sus alrededores, como Nicolás, el señor de aquí, los alcaldes, los gobernadores, que también sean conciencia de lo que estamos pasando, que no es solamente uno, somos muchos, somos muchos como tal, estamos en la misma problemática y espero que llegue hasta su vida, hasta su destino este mensaje. Declaraciones y testimonios desde la frontera colombo-venezolana de parte de las personas que están esperando la llegada de la ayuda humanitaria, esto ante la crisis que se vive en territorio venezolano, escuchamos testimonios de personas que informaban que llegaron a la frontera para tratar de conseguir una mejor calidad de vida, esto ante la escasez de medicamentos que hay en este momento en Venezuela. Cuando son las 4 y 43 minutos de la tarde en territorio colombiano, les quiero informar que estaremos llevando a sus hogares cada una de las incidencias respecto a la llegada de la ayuda humanitaria y todas estas reportes y todas estas informaciones referentes al tema, usted las podrá ver siempre en vivo y directo a través de BPITV. Yo soy Lorena Bornacelli, transmitiendo siempre en vivo desde Colombia para BPITV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami, Curacao, Ciudad Cogeda,